Hola, buenas noches. Bueno, la idea es responder en vivo algunas preguntas. En este caso son dos. Empiezo por la primera. Lo que les quiero recordar es que para conectar conmigo, para hacerme una pregunta, les pido que me busquen por WhatsApp. Está mi WhatsApp, es la información de mi canal de Instagram, me pude encontrar por YouTube, ahí va a estar mi WhatsApp, pero no contesto ni por el Messenger, ni por Instagram, ni por Facebook, ni por ninguna otra red social porque me es imposible. La persona me pregunta, es una mujer, ¿la baja autoestima es señal de magia negra? O sea, ¿la magia negra provoca baja autoestima? Y la realidad es que no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que quizá eso hace que las cosas no se vean con claridad. Sucede lo siguiente. Supongamos que alguien te hace una magia negra efectiva y tú de pronto estás en un momento de la vida donde no estás en un punto alto de vibración o de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te va a entrar o te va a llegar esa mala vibración. Sigamos con el ejemplo. Supongamos que se deteriora tu relación de amor que venía en crisis, se deteriora tu economía, empiezas a tener pesadillas, no puedes dormir bien, el cuerpo físico puede ser que se enferme porque tú duermes mal, estás ansiosa, estás angustiada y frente a toda esta situación, y ahí se da esto, puede ser que tu autoestima, digamos, se vea afectada, pero no directamente por la magia negra, sino las cosas que están ocurriendo provocan que la autovaloración que tú haces de ti mismo, de ti mismo, sea más bien negativa. O tú no te estás apreciando o valorando o no estás teniendo la autoestima en un punto de equilibrio, sino que tiende a ir hacia abajo. Pero no es que la magia negra va a provocar que tú no te ames, no te valores o que tu autoestima cambia. No funciona de manera directa, sino que todo lo que se va deteriorando a tu alrededor y en tu vida puede hacer, puede hacer que tu autoestima baje. Eso podría ser la explicación. ¿Por qué ella me pregunta esto? Porque ella me dice, yo entendía que la autoestima, ella me explicó esto, yo entendí que la autoestima, uno la tiene baja porque uno no recibió amor de niño. Bueno, eso también podría ser una causa, pero la magia negra en realidad no es una causa. La autoestima es la percepción de uno mismo, cómo se valora, cómo se percibe uno mismo. Si la autoestima está en un punto de equilibrio y uno es una persona saludable emocionalmente y ha logrado cierto aprendizaje en la vida, supongamos que las cosas pueden ir mal en tu vida, pero tú te valoras en un punto de equilibrio, aunque las cosas vayan muy mal. Porque tú te conoces, sabes lo que das, conoces tu capacidad, sabes que hay tiempos buenos en la vida y sabes que hay tiempos malos y que eso es muy común. La persona que crea que en la vida todo el tiempo las cosas van bien es porque es muy infantil. En la vida las cosas se joden y a veces se joden muchas cosas simultáneamente. Entonces no es que la magia negra provoca que la autoestima caiga, sino que la actitud nuestra frente a que todo sale mal y varias cosas de manera consecutiva salen mal, supongamos por magia negra, hacen que en algunos casos nuestra percepción de nosotros mismos baje y no nos percibamos en equilibrio, sino que nos percibamos mal o con desagrado o no aceptándonos o empezando a pensar que no nos merecemos el bienestar, que por eso nos va mal o nos sentimos culpables. Pero no es que la magia negra provoca esto. Más bien esto es una responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque nos falta un aprendizaje. Entiendo que la magia negra puede provocar confusión mental, ok, pero va a provocar confusión mental si nosotros estamos desarmonizados, si no hemos desarrollado mayor conciencia, mejor vibración. Entonces no hay que caer siempre en culpar al otro o a las magias o a las vibraciones oscuras de las cosas que nos suceden en nuestra vida que no nos gustan por ahí de nosotros mismos, sino que hay que decir, bueno, a ver, yo soy el que crea mi propia vida, a ver cómo puedo cambiar las cosas, porque si no toda la vida usted se va a ver controlado, dominado, manipulado por energías, magias y personas que, por ahí le desean lo peor, y hay que aprender a vivir, hay que aprender a fluir con todo eso. La siguiente pregunta, bueno, espero haberla contestado de una manera, no sé, bastante aceptable. ¿Existe la telepatía entre dos personas que se amaron y todavía se aman o se piensan o están conectadas de alguna manera después de años? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Tú puede ser que sientas esta telepatía. ¿Qué sería telepatía? Que a través de la conexión tú envías, quizá de manera inconsciente, una información que la otra persona la recibe y la otra persona te envía algo. Supongamos la otra persona piensa en ti después de diez años porque todavía hay algo fuerte, porque todavía hay una conexión. Y ese pensamiento que hay sobre ti te llega a través de esa conexión y tú de pronto también empiezas a pensar en esa persona y hace diez años que no la ves, hace diez años que no lo ves. Claro que es un fenómeno que es muy común. Y puede haber sueños compartidos. O sea, tú sueñas con algo, por ejemplo, con una relación sexual con una ex que no ves hace tres años, supongamos. Y puede ser que ese sueño se transmita a la otra persona y la otra persona o simultáneamente o al otro día o un día antes haya tenido un sueño con estas características. Y tú enviaste la señal o enviaste el mensaje, la persona lo recibió, se activó eso dentro de la persona, la persona desarrolló el mismo sueño. Puede ser también. Pero también puede ser que en muchos casos vemos la telepatía como algo, digamos, que nos genera incomodidad. O sea, una cosa es que usted experimente estos fenómenos y diga, bueno, se ve que estoy conectado a un ex y usted tenga una buena vida y la vida marche sobre ruedas, tenga un amor, tenga equilibrio. Lazos, exactamente. Es que la telepatía yo le digo lazos energéticos. O eso me lo... le dice una amiga mía que hace el mismo trabajo que yo. Ella le dice cordón energético, le dice ella. Yo le digo lazos energéticos. Telepatía. Uso telepatía porque es la palabra con la cual me preguntó la persona esta. Ahora, lo importante es si esa telepatía o ese lazo no te impide a ti desarrollar una vida plena en el momento presente. O sea, si tú me dices, yo estoy angustiada, me siento mal, estoy bloqueada, no avanzo y tengo esto que... y empiezo a sentir esto que es como una telepatía que no me deja estar tranquila. Eso hay que limpiarlo. Ahora, otra cosa distinta es si uno dice estoy bien, soy feliz, las cosas van relativamente bien, perdón por la repetición de la palabra, tengo pareja, tengo proyecto, tengo una vida y sin embargo de vez en cuando me pasa este fenómeno de conexión con mi ex. Ahí no tendría nada de malo porque tu vida está funcionando. Ahora, si recordar a un ex o conectarte con un ex que te despierta emociones, que vos sentís que no te hacen bien, eso hay que poner, digamos, ponerse a trabajar ahí para sanar eso, para soltar, para cerrar el canal, como dice mi amiga que usa la palabra cordón energético o cortar el cordón energético, como le dice ella. Eso se puede hacer con determinadas visualizaciones o determinadas limpiezas, pero también hay que tomar en cuenta que hay cuestiones psicológicas y emocionales que también habría que sanar o habría que uno intentar entender por qué ese apego mental hacia la persona. ¿Qué pasa que tú buscas a la persona y sin embargo hoy al lado tuyo hay una mujer que te ama o un hombre que te ama y tenés una buena vida? ¿Y por qué tú tienes el lazo mental? ¿Qué estás necesitando del pasado de esa persona que ya no está en tu vida? Por eso es importante entender dónde uno se sitúa en esto. Si usted está tranquilo, tranquila, su vida va en paz, su vida fluye y le sucede este fenómeno de la telepatía o de recibir información de su ex, si no le hace daño, no le molesta, no hay problema. Eso se va solo. Hace unos cuantos años, cuando yo no conocía esto que voy a explicar ahora, yo la primera vez que lo sentí me sorprendí y después me di cuenta que era muy común. Un hombre hace muchos años me dijo, Rodrigo, me pasa lo siguiente, no es que me joden, o sea, este hombre tenía una vida feliz, familia, proyecto, ganaba buen dinero, le iba bien a la persona esta, pero le pasaba algo que lo tenía inquieto. Cuando hacía el amor con su nueva novia, con su nueva pareja, perdón, se imaginaba que estaba haciendo el amor con su ex y esto lo tenía perturbado. Yo nunca había sentido eso y después me di cuenta, hablando con los años, con distintas personas, hombres y mujeres, que esto le suele suceder a mucha gente y lo que yo le sugerí, que no le diga nada a su pareja actual para no crear un problema donde no lo hay. Eso puede ser tomado también como una fantasía. Algunos dirán, bueno, pero puede no ser una fantasía sana, como sea, pero si tú sigues tu vida de manera normal y tienes una fantasía así y vives eso y eso no te molesta, no interfiere y tú no estás jodiendo a tu pareja, no estás haciendo daño a nadie, bueno, eso queda a criterio tuyo. Pero digamos que con el tiempo yo me fui dando cuenta que a mucha gente le pasan cosas parecidas, que conecta haciendo algo con una persona en el momento actual, sexual, conecta con el ex. Y cuando se produce eso, se da lo que algunos llamamos magia sexual, porque hay un camino, una rama, una escuela de la magia que es la de la magia sexual que para transmitir, digamos, esa proyección mágica se utiliza el sexo como una herramienta, digamos, sagrada, divina, mágica. No estoy hablando de pornografía ni nada de eso. Hay maneras de lanzar hechizos a través de los orgasmos. Bueno, si el que está interesado en conocer más del tema puede buscar en Google, va a encontrar libros y bastante, bueno, no sé si bastante información, pero va a encontrar algo de información sobre el tema. Lo que pasa es que es un tema bastante tabú, pero a ti te puede pasar eso, que estás con una persona teniendo sexo y te dejas llevar y la empezás a llamar con otro nombre a esa persona, con el nombre de tu ex, y tú te sientes en una situación muy plena. Bueno, ahí en ese caso se puede dar la telepatía o tú estás lanzando lo que se llama magia sexual hacia un ex. Entonces, si eso no te sabotea, no te jode la vida, no lo veo como un gran problema. Ahora, si eso empieza a sabotear tu vida, tú empiezas a tener problemas, bueno, eso hay que sanarlo, hay que limpiarlo, hay que hacer algo al respecto porque tampoco uno se puede pasar la vida de esa manera. Algo está faltando en la relación actual que tú con la mente tienes que volar para el pasado, hacia una mujer, hacia un hombre. O sea, habría que también pensar que, bueno, si te pasa alguna vez no me parece grave, pero sistemáticamente, durante semanas y meses, bueno, algo está pasando, ¿no? Aunque más o menos tú puedes seguir con tu vida. Bueno, no sé si hay preguntas que alguien quiera hacer. Sí, ahí Mercury, Mercury, perdón, ahí leí bien lo que vos me dijiste. Por ejemplo, que te duela el pecho. Sí, claro, sí, 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 hay sensaciones que de parte de uno viaja por ese canal y le llega a la otra persona y la otra persona siente algo parecido. O sueños compartidos, tú sueñas algo puntualmente donde está presente tu ex y tu ex sueña algo parecido a eso. Más o menos lo mismo, en algunos casos puede ser lo mismo. ¿Cómo lo sé esto? Por haber atendido con los años a personas en este tipo de situación y haber hablado con las dos partes. O en muchos casos las personas se reencuentran y hablan de todo esto y ahí se dan cuenta que a los dos, a pesar de la distancia, a pesar de los años, le han pasado cosas similares. Entonces sí, hay una telepatía, hay lazos energéticos, cordones energéticos, como usted le quiera decir. Y lo importante es que no nos saboten en nuestra vida presente. Después uno puede experimentar algo así. Si empiezas a interferir con tu vida, bueno, hay que hacer algo al respecto. Es bueno, simplemente fue esta salida para responder dos preguntas. Bueno, vuelvo a salir en vivo en un ratito por YouTube y el que quiera conectar conmigo le pido que me busque por WhatsApp porque no voy a contestar por privado, ni por Messenger, ni por Instagram, ni por Facebook. Solamente por WhatsApp, nada más. Le deseo buenas noches y que le sea propicia a toda esta cuarentena. Gracias.